Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Guara Música. Hoy voy a responder algunas preguntas que ustedes me hacen en el canal y que a veces se hace difícil responder por escrito. Y después también voy a mandar algunos saludos. Muchas veces recibo comentarios que dicen uy esta canción es imposible, ¿cómo puedo hacer para tocarla? Por favor ayudame a tocar esta canción, me salen solo las primeras notas. Bueno, mi recomendación, la primera es la siguiente, hay que tener en cuenta que en el canal hay algunas canciones muy fáciles, fáciles, de mediana dificultad y de dificultad muy grande. Entonces, en ese caso, si ustedes están tocando una canción que les cuesta mucho, les recomiendo en principio a lo mejor elegir otras, como las que dejo aquí. Si ya tocaron esas otras y esta canción la quieren tocar o no las tocaron, pero tienen muchas ganas de tocar esta canción, tienen que agarrar y tratar de pensar que la canción hay que tocarla primero muy lento, nota por nota, hasta que empiecen a poder hacer la música, aunque sea muy lento, y después de a poquito ir acelerándolo. En los vídeos, en casi todos los vídeos, tienen una versión al principio rápida del vídeo, después tienen la versión bien lenta y después una versión a velocidad media. Así que con todo el vídeo pueden ir practicando a las distintas velocidades. Otra pregunta que a veces me hacen es ¿cómo hago cuando dice varias veces la misma nota seguido? Por ejemplo, ¿cómo las toco varias veces si el dedo yo lo mantengo en el mismo lugar siempre? Bueno, la respuesta está en la articulación. Cuando yo toco no tengo que soplar, sino que tengo que hacer un leve gesto de una T con la boca. O una R o una C. Hay varias maneras de hacerlo, no me voy a detener en explicarlo mucho ahora, pero quería simplemente comentarles que lo que pueden hacer es esto. Hacer, por ejemplo, si hay cuatro veces la nota RE, en este caso para esta flauta es un SOL, pero vamos a poner la posición de RE, es cuatro veces hago, por ejemplo, TU-CU-TU-CU, sin obviamente hacer la U, sin el sonido. Y no, no soplando. Así suena más claro el sonido. Muchas veces las personas que recién conocen el canal me hacen esta pregunta. ¿Cuáles son los agujeros que hay que tapar? ¿Los que están con negro o los que están en blanco, transparentes? Bueno, la respuesta es los que están con negro. Bien, otra pregunta que me hacen es el circulito que está al lado de la flauta. ¿Qué es? Bueno, es el portavoz. En algunos casos lo tapamos completo y cuando está la mitad negra y la mitad blanco, lo tapamos por la mitad o un poco más. Otra pregunta que muchos me hacen es ¿Qué flauta uso yo en los videos? Bueno, la flauta que uso es una flauta dulce, soprano, de madera, el material es madera, la marca Schmollenhauer. Es una excelente flauta, pero también hay muy buenas flautas hechas de resinas o de plásticos, como por ejemplo las de marca Yamaha. Hubo otras marcas que hay en el mercado que son realmente muy buenas también y con esta, con cualquiera de estas dos pueden practicar. Otra pregunta que me hacen, tal vez no tan frecuente, es ¿Cuál es la diferencia entre las flautas de digitación germana y las de digitación barroca? Bueno, esta en particular es una flauta de digitación germana, al igual que todos los dibujitos que yo pongo en los videos de las flautas, que son los dibujos de la digitación germana. No es muy diferente la digitación germana de la barroca, tiene algunas notas distintas, como por ejemplo el Fa. El Fa en esta flauta germana lo hacemos así, si esta flauta fuera barroca lo haríamos de este modo. Del mismo modo el Fa sostenido, que se hace así en la flauta germana, se haría de este modo en una flauta barroca. Y hay algunas otras notas más que cambian. Muchos me preguntan cómo limpiar la flauta. Bueno, la flauta de madera tiene básicamente esta flauta que tengo yo, se le pasa este cepillo que tiene, se le pasa por dentro, como ven, y por acá. Después cada tanto hay que ponerle un aceite especial a esta flauta, porque al ser de madera y al estar en contacto con la saliva y con la condensación del aire, hay que ir manteniéndola con un poco de aceite. Las flautas de plástico son de mucho más sencillo en su mantenimiento. Simplemente, o lo podemos limpiar con un cepillo como este, que tenemos aquí, también podemos limpiarlo con el cepillo que ya viene en las flautas que no es un cepillo, sino este palito que tiene en la punta un agujerito en el que se puede poner una gasa o un... o cualquier telita. Si, o un... Si, lo ponemos así y la limpiamos. También, cada tanto, esta flauta, a diferencia de la madera, que no lo permite, la podemos limpiar con agua, con agua y detergente. Si, se puede limpiar, dejarla un... dejarla el remojo en detergente, siempre que el agua, por favor, sea fría, porque si no, si le llegan a poner el agua caliente, como es de una resina, de un plástico, se puede llegar a deformar y van a tener que comprarse una flauta nueva. También, a estas flautas, a todas las flautas, hay que ponerles de vez en cuando, una vez que yo las desarmo, ponerle un poquito de vaselina, aquí o aquí, en las dos puntas, para que después no ocurra que se trabe la flauta. Esos son los cuidados que hay que tener con las flautas de plástico, son de fácil mantenimiento. Muchas gracias por pertenecer a esta comunidad, por los pedidos, por los saludos y por siempre estar aportándole a este canal. Muchísimas gracias.